Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré Hoy es la canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla Que dulce encanto tiene, tus recuerdos merceditas Aromada, florecita, amor mío tanta vez La conocí en el campo, allá muy leno su natal Donde crecen los rivales, provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor Así llegué a comprender lo que es querer Lo que es sufrir, porque le di Odiame por piedad, yo te lo pido Odio Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor tiene menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste, mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Que vale más Yo humilde y tu orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos La misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste, mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido El día en que me olvides, alma mía Yo sé que existirás Yo sé que existirás en mi pena Y al verme solo, triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño Pero cuando se pierde un cariño Y el amor que te procesó Es el más puro que Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Música